El director del Instituto de Estadística y Geografía aquí en Jalisco, Augusto Valencia, está en la línea telefónica y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Augusto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Josefina? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para tu auditorio. Augusto, platícanos, si te pusiste una denuncia en el tema de basificaciones, parece que esto es irregular. ¿Qué datos tienes adelante? Pues mira, siendo diputado local, estuvimos revisando algunas instituciones donde el gobierno anterior comenzaba a llevar a cabo basificaciones de manera irregular. Esto es darle una plaza definitiva a personas que no cubriendo que la ley establece, son seis años, seis meses de haber trabajado de manera interrumpida en el sector público, o casi nueve años si es que han tenido alguna interrupción, una modificación a la ley que se había hecho ya hace algún tiempo. Al llegar al organismo nos dimos cuenta que cinco expedientes estaban bajo esa modalidad, personas que no habían tenido una continuidad en el trabajo que se les había otorgado una plaza definitiva sin tener el derecho a ella. Motivo de esta irregularidad en el mes de diciembre presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de la cual pues ya ha habido algún avance. Nos han estado requiriendo información certificada y entiendo pues la Fiscalía estará desahogando algunas audiencias para determinar la sanción que corresponda por esta ilegalidad que se cometió en este organismo. Saludos Augusto Valencia, te saluda José Antonio Gutiérrez. Augusto, estamos hablando de cinco casos entonces de basificaciones que se considera, se presume, resultan irregulares, ¿verdad? Así es, es un número de cinco plazas irregulares de un organismo que contaba con cerca de veinticinco plazas, ¿no? Es un porcentaje muy elevado en términos del tamaño de la institución y, bueno, pues al ser un hecho irregular, la anterior administración no se había informado que se había hecho esa basificación con motivo de un correo electrónico que habían recibido. Entonces, bueno, regularmente, aunque sea por correo electrónico, no se puede estar violentando la ley y eso conlleva una responsabilidad y es lo que se denunció por parte de la administración entrante. ¿Correo electrónico de quién? De la Secretaría de Administración, Finanzas, nos decían que eso era el sustento de las basificaciones irregulares. Llegamos y no encontramos ningún correo electrónico en los expedientes y sí, pues la firma de quien era el director y el director jurídico que, pues, estaban llevando a cabo estas acciones irregulares, ¿no? Oye, Augusto, pues esta nueva administración estatal en todas las dependencias han encontrado, o casi en todas, han encontrado algunas inconsistencias, ciertas anomalías. Por los datos que tienes, ¿eres el único que ha presentado denuncia y que hay seguimiento? Bueno, en mi caso yo ya había presentado denuncias similares por el tema de pensiones del Estado. Las denuncias que yo presento, independientemente del momento en el que me encuentre, en donde me encuentre elaborando, les damos seguimiento y, pues, habría que revisar si hay más información que se haya denunciado y yo creo que la Fiscalía Anticorrupción, pues, tiene ya un tiempo importante operando en el Estado y podría dar un corte de cuáles son los resultados de los denuncias que se han presentado. Nos hablas también de contratos, contratos con empresas particulares para cumplir servicios o funciones que no les corresponden a Augusto. ¿De qué se trata? Pues mira, lo que lo que encontramos cuando entré a la institución es que había trabajo que presuntamente se ejecutaba dentro del organismo, pero que había algún acomodo de recursos públicos de otras dependencias a través de contratos para productos que luego el resultado no se liberaba. Entonces, empezamos a revisar algunos de ellos y, bueno, pues, estamos esperando que pueda aprobarse a través de la Junta de Gobierno una auditoría a mayor profundidad porque, pues, vimos a Pueblo de Pájaro una revisión inicial con algunas empresas, por ejemplo, para levantar un estudio de temas económicos que se contrataba una empresa que su especialidad es la seguridad privada, por ejemplo, ¿no? Y el trabajo, nos informan, se llevaba a cabo dentro del organismo, o sea, no se requería una validación hacia el exterior. Entonces, estos temas, pues, tendría que revisarlos la auditoría superior, más allá de una obligación de la administración entrante por hacer un ejercicio de fiscalización, tanto la auditoría como la contraloría, pues, son las que tendrían que hacer esta supervisión. Cuando llegué también me mencionaban que el horario del organismo era variado, pues, entraraban a las seis, siete de la mañana y se podían ir hasta las diez, once de la noche. Entonces, es una inconsistencia. Y lo que se advierte es que probablemente, pues, había un uso de las oficinas, no necesariamente para llevar a cabo un trabajo directo de la propia organización. Cuando yo llegué al organismo, tuve una reunión con el anterior director, y él me mencionaba que él era consultor internacional, y hay, pues, ausencias de quien era el director en vuelos internacionales que no reflejan un trabajo directo de incidencia en el organismo. Bueno, pues, que cada quien se haga cargo de sus administraciones, y lo que nosotros estamos haciendo es poniendo orden, ¿verdad? O, Augusto, para, como qué tipo de vuelos internacionales y qué tipo de trabajo, porque si mal no recuerdo, bueno, pues, también se compartía algunos reconocimientos que se hacía este instituto en otros países por su labor. ¿No tienen algún vínculo? Mira, un viaje a Perú, que yo no sé qué tendría que haberse vinculado el organismo con Perú. No hay ningún resultado de ese hermanamiento con Perú para temas estadísticos que le conciernen a esta institución, y, bueno, pues, ahí hay un viaje, ¿no? Precisamente antes de la entrega de recepción, un viaje a París, ¿no? Que también habría que revisar, pues, qué fue lo que generó como resultado para beneficio de la organización. Entonces, había premios, sí, que se recibían, por lo que me indican, son algunas certificaciones, más que premios, que son resultado de algunos convenios que tienen los gobiernos. Hay empresas que, si uno contrata algún tipo de consultoría, después hacen un estudio de trabajo que realizaron con las empresas o instituciones que los contrataron, y luego les dan un premio. Pues, no sé si estén dentro de ese supuesto, porque tampoco he visto organismos que estén dentro de la red que coordina el INEGI, que tengan este tipo de búsquedas de reconocimientos con los temas que aquí se presumían. Nosotros pudimos advertir indicadores mal planteados, trabajos que no podemos validar porque las metodologías eran incorrectas, y bueno, pues estamos intentando llevar esta información que en ocasiones generada por este organismo era para un grupo selecto de la población, pues lo estamos tratando de traducir para que todos los ciudadanos tengan el beneficio de contar con información estadística y geográfica de manera oportuna para tomar decisiones. Ese es el trabajo que estamos realizando. Bien, Augusto Valencia, reserva de volver a agendar contigo otra charla para platicar pues cuáles son tus metas y qué vas a hacer en este instituto, cuáles son tus objetivos, pero porque el tiempo se nos agotó, nada más rápidamente entonces decirnos apenas están investigando lo de estos viajes, de los dos casos que nos pones, Perú y país. No, 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 no es una investigación que nos corresponda, me preguntabas que a dónde viajaban, ¿no? Pues esos son viajes que se encontraron. Sí, me refiero a Augusto, a la investigación, si hay algún vínculo con el instituto sobre los premios, que decías algo así que lo estás investigando. No, digo, ya como una investigación no creo que corresponda, más bien en el momento en que la Auditoría Superior revise el cumplimiento de objetivos con los gastos que se generaron, pues ya ellos podrán advertir si se cumplieron o no se cumplieron. Lo que yo estoy mencionando eran prácticas que se daban dentro de la organización que, pues desde la óptica de la propia ley que le da vigencia a este organismo, pues no tendrían sentido, ¿no? Pues nosotros estamos generando un vocacionamiento institucional hacia los temas prioritarios que la propia ley marca, y bueno, pues que cada quien se haga cargo de su administración. Quien tendrá que investigar y sancionar, pues serán las autoridades de la materia, en este caso la Auditoría Superior o la Contraloría, y no esa petición, es como una obligación de los procedimientos que tienen que llevar a cabo por revisión de gasto público. Las denuncias que nos correspondían ya las elaboramos, y en el momento en que podamos hacer algún uso de recursos para llevar a cabo una auditoría interna, pues vamos a hacer la revisión para evitar que esas prácticas que se daban en el pasado no se vayan a repetir. Bueno, nos tenemos que despedir. Ay, a ver, Augusto, nomás rápido, brevemente. ¿El incremento salarial que te hiciste está justificado? Pues mira, no me hice yo un incremento. La Junta de Gobiernos que toma decisiones sobre la plantilla, hicimos una reducción de la nómina de 4.5 millones de pesos, de 80 plazas, se hizo una reducción a 62, hubo una reducción del presupuesto y una actualización de los sueldos que involucraban al titular del organismo. Al titular le correspondía el tabulador aprobado por el Congreso del Estado un nivel 30 y la Junta de Gobierno decidió que fuera un nivel menos, un nivel 29. El sueldo neto que percibo como director es de 66.900 pesos, muy lejano a lo que un periódico de circulación local funciona, que es una mentira, de 150.000 pesos, que eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, 66.000 al mes. 66.900 mensuales, el sueldo neto, el sueldo bruto es de 117.000 pesos. El nivel es el nivel 29, aprobado por el Congreso del Estado y está asignado a organismos como el que me toca dirigir. Y quien decide el tabulador salarial primero es el Congreso del Estado y quien decide los puestos y su nivel en el organismo es una junta de gobierno que está integrada por tres universidades, tres dependencias del gobierno federal y son seis o siete dependencias del gobierno del Estado y ahí están todos los materiales que se discutieron de acceso público y libre en la página de internet. Gusto saludarte, Augusto. Pues lo que habría que cuestionar más allá del sueldo es si realmente ganaba tan poquito el director anterior, yo tengo mi 3D3, ahí lo pueden consultar en mi declaración patrimonial, pues habría que revisar si no había conflicto de interés entre quien fuera el director anterior, que también es consultor internacional, que su familia o parte de personas vinculadas a él tienen consultoría y habría que revisar si realmente lo que percibieron durante ese periodo no es mayor a lo que tenían que haber recibido por salario. Entonces, pues ahí hay temas que le corresponden otras dependencias investigadas. Seguimos al pendiente, gracias. Un abrazo, estén muy bien, hasta luego. Igual para ti.